Después de instalarse el Consejo de Desarrollo Municipal en Valle Nacional, es un hecho que la administración actual que preside Fernando Vicente Cruz otorgará el apoyo total a los productores del campo después de haberse registrado cuantiosas pérdidas en sus producciones, derivado de las plagas y del desplome del precio en algunos productos, así lo informó la síndico hacendaria María Cristina Santiago López. El presidente ahora sí que tiene la mayor disposición, está muy interesado en el campo para el apoyo del maíz, del hule, del ganado, del café, entonces para eso es porque no quiere que se involucre todo, pues que tenga su propio consejo para así darle seguimiento a los proyectos de los campesinos. Aseguró además que ya está en puerta algunos proyectos para buscar incentivar a los agricultores que registraron pérdida total en la producción de café, hule y maíz, así también como los ganaderos que exigen que sean tomados en cuenta para recibir este apoyo. Solo así que se le va a apoyar en todo lo que es el campo, pues en los proyectos que ya tienen, por ejemplo en los desastres del café, tú sabes que por a veces las inundaciones, por el tiempo, pues ahí a veces se podría decir que sus cosechas se echan a perder, entonces para eso se va a formar este consejo en el cual ellos van a estar más de cerca con nosotros y así poder orientarle y también nosotros a la vez gestionar para que ahora sí se le recupere un poco de sus recursos perdidos. Rodríguez Delfín también reiteró que existe voluntad por parte de esta administración para apoyar a los afectados y comentó que ya están buscando municipalizar la producción a través de la comercialización local para obtener un mejor precio por el producto y por lo consiguiente obtener mejores ganancias. Con imágenes e información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.